Hora de los emojis del día detrás de estos símbolos. Hay personajes, personajes de la jornada. Personajes del día que obviamente nos entregan alguna información, alguna declaración, alguna polémica también, ¿por qué no? ¿Le parece? ¿Compartimos el primero? Exactamente. Pulgarcito hacia abajo. Vamos a ver quién está detrás de este emoji, bastante polémico, por cierto, y es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sin filtro, como siempre, haciendo declaraciones realmente muy duras. Dijo concretamente, ¿por qué tenemos a toda esta gente de estos países, de mierda, viniendo aquí? ¿Qué hizo? Bueno, se refiere a los inmigrantes de El Salvador, Haití y países africanos. Tremendas declaraciones que hablan de la personalidad de este hombre, sin duda. Exactamente, estas declaraciones las hizo en una reunión con congresistas en la Casa Blanca. Allí los legisladores que le estaban pidiendo, bueno, restaurar el estatus de protección temporal para estos inmigrantes, pero el presidente fue muy duro justamente y de esta manera se refería a esos inmigrantes. Sí, inclusive dijo más, dijo que Estados Unidos debería atraer más personas de países como Noruega. Tremendo lo que dijo. Tremendo y muy polémico. Segundo emoji del día, alguien que está bastante enojado y no es para menos, digamos, ¿por qué? Vamos a ver por qué, ¿no? ¿Quién es? ¿De quién hablamos? De la reina de Inglaterra. ¿Y qué pasó con la reina de Inglaterra? Bueno, se enojó con una marca oficial de corpiños después de que la dueña revelara sus intimidades en un libro. Claro, fue a llevarle ropa interior al palacio de Buckingham. Bueno, obviamente esto fue publicado en un libro y estalló. Estalló, la reina le sacó, por supuesto, el aval a esta marca y es por eso el enojo y la furia de la reina Isabel. Y además, obviamente, la marca perdió el derecho de llevar el escudo real en los productos. Tremendo. Exactamente. Y el tercer emoji del día tiene que ver con alguien que levanta la mano porque está bastante activa. Sí, ustedes saben, está montando una base de operaciones de trabajo en Bar del Plata, pero también ha viajado. Hablamos de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que se reunió en las últimas horas. ¿Con quién? Exactamente, se reunió con el presidente Mauricio Macri, que está en Villa Langostura, transitando sus últimos días de vacaciones. Hoy se va a reunir con Macri, pero Macri viene de una serie de reuniones que está teniendo. Ayer lo hizo con el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, y allí van a hablar, dijeron, de números. De números de la gestión de María Eugenia Vidal, que está muy activa a nivel político porque, si bien está en Mar del Plata, transitando también sus vacaciones, está de manera bastante activa, exactamente, con declaraciones. Gracias.